Música Buen día a todos los amantes de la historia espero se encuentren muy bien en este video les quiero hablar de una mujer del siglo XIX que sobresalió no solo por su profesión en una época donde se veía muy raro que lo haga una mujer sino también a la edad que lo comenzó a ejercer profesionalmente les hablo de Teresa Carreño una pianista, cantante, compositora y profesora que deslumbró en los siglos XIX y XX con su gran talento sería conocida como la leona del piano María Teresa Gertrudes de Jesús Carreño García nació en Caracas, Venezuela el 22 de diciembre de 1853 era hija de Manuel Antonio Carreño músico y diplomático venezolano y de Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro prima de la esposa de Simón Bolívar gracias a su padre Teresa empezaría y amaría la música ya a los cinco años practicaba con más de 500 ejercicios hechos por su padre en 1862 se muda con sus padres a Estados Unidos exactamente a Nueva York quedando en Venezuela su hermana mayor ya que iba a contraer nupcias la familia dejó Venezuela porque este país atravesaba una difícil situación política y económica ya en ese mismo año Teresa con sólo 8 años comenzó a dar conciertos privados a amigos de la familia extendiéndose su fama con el piano el 25 de noviembre da su primer concierto al público en el Irving Hall y obtuvo una excelente crítica que fue tal que hasta fin de año tuvo 5 presentaciones más su fama creció tanto que en 1863 el propio presidente Lincoln la invitó a la Casa Blanca para que diera un concierto privado anteriormente Teresa se interiorizó en los gustos musicales del presidente y al momento de tocar el piano de la Casa Blanca se dio cuenta que estaba desafinado e intentó no seguir tocando pero por suerte el propio presidente la pudo persuadir para 1864 debuta como solista con la orquesta sinfónica de Boston y con la fila armónica de Londres a los 13 años se muda con su familia a París donde conoce a muchos compositores famosos y que con algunos llegaría a tocar ya a partir de esa edad hace giras en Cuba, Estados Unidos y en 1866 en la propia Francia donde empezaría a ganar renombre también conocería a la cantante de ópera Adelina Patti que la motivaría para que estudie canto cosa que hace y que debutaría como un meso soprano al poco tiempo pero no todo era color de rosa en ese mismo año moría su madre por una epidemia de cólera y a pesar del gran dolor que tuvo siguió su gira por España y luego de nuevo a los Estados Unidos en 1873 a los 19 años se casó con Emil Sauret un gran violinista pero irresponsable y de débil carácter al año siguiente nacería su primera hija Emilia Sauret Carreño pero que por sus giras se le imposibilitaba cuidarla y la deja a cargo de una amiga alemana se marcha a la gira con su esposa pero esta gira es un rotundo fracaso y además pierde a su segundo hijo todo esto llevaría a la finalización de su matrimonio y si no fuera peor al poco tiempo muere su padre que más allá de su dolor también era una persona que la ayudaba económicamente y así se le dificulta a Teresa mandarle el dinero suficiente a su amiga para que pudiera cuidar a su hija Emilia así que su amiga le propone adoptar a la niña pero con la condición de que no la vea nunca más cosa que Teresa muy a su pesar acepta mientras tanto Teresa siguió con sus giras y en 1876 en Boston cuando se presenta como cantante conoce al barítono italiano Giovanni Ragliapietra que era uno de los integrantes de la compañía se casa en ese mismo año y funda la compañía Carreño Donaldi Operating Gem Company Teresa y Giovanni tuvieron tres hijos Lulú en 1878 Teresita en 1882 y Giovanni en 1885 para esas épocas estaba mucho mejor económicamente y alternó sus giras con la crianza de sus hijos Teresa vuelve a Venezuela en febrero de 1887 por pedido al presidente Guzmán Blanco para que diera conciertos pero el éxito no fue el esperado y para colmo ya la primera noche el director de la compañía no se presentó y forzosamente Teresa debutó como tal así que la fama de la irresponsabilidad de los miembros de la compañía sumado a la poca popularidad del gobierno hicieron que fuera esta gira un desastre total además se le prohibió a Teresa dejar el país debido a un incumplimiento de pago a uno de los miembros de la compañía pero gracias a la ayuda del presidente pudo solucionar este tema y Teresa vuelve a Nueva York en agosto de ese mismo año a pesar de todo esto el que prácticamente no vivió en Venezuela siempre conservaría su nacionalidad venezolana además siempre sus composiciones le agregaba un poco del merengue venezolano en 1889 se separa de Giovanni y se va con sus hijos a Alemania donde siguió con sus conciertos y se ganó a ese difícil público y gracias a esto se haría conocida internacionalmente en 1892 se vuelve a casar con Eugenio d'Albert un famoso pianista y con quien tiene dos hijas Eugenia y Ertha pero se separaría en 1895 ella se volvería a casar en 1905 con su ex cuñado Arturo Taglia Pietra así siguió con sus giras y en 1917 mientras preparaba su gira por Sudamérica y antes de partir hacia Cuba sufre serios problemas de salud así que su médico le aconsejó que cancelara su gira y volviera a Nueva York donde era su residencia al llegar a Nueva York le diagnostican parálisis parcial del nervio óptico que podría extenderse al cerebro pero a pesar que siguió todo al pie de la letra Teresa fallece el 12 de junio de 1917 a los 63 años en su residencia en Nueva York sus restos fueron incinerados por pedido de Teresa y permanecieron en Nueva York hasta 1938 que fueron llevados a Venezuela y en 1977 reposan en el Panteón Nacional al arribar a Venezuela el gobierno venezolano decidió en su honor emitir una estampilla siendo la primera mujer venezolana con su imagen grabada en ella también en su honor el primer complejo cultural de Caracas que fue inaugurado en 1983 se llama Teatro Teresa Carreño actualmente una plaza dos calles un colegio y una orquesta sinfónica juvenil llevan su nombre y en 2003 se puso en su antigua casa de Nueva York una placa conmemorativa Teresa pasó casi el 90% de su vida con la música supo ganarse al público en una época donde las mujeres la tenían bastante difícil pero gracias a su inteligencia supo hacerse parte de la historia de la música mundial y venezolana espero les haya gustado este video no se olviden de dar like suscribirse compartirlo y ya saben si quieren alguna biografía solo me dejan un comentario nos vemos muy pronto muchas gracias por escucharme y besos gracias y